Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos de vuelta a... Bueno, me voy a presentar de nuevo porque estoy seguro que ya unos cuantos no se acuerdan, pero... Soy Kid Mundi Me desvarecí de varios años por YouTube, por cuestiones personales Pero estamos de vuelta y ¿Qué mejor manera de estar de vuelta que con el anime de Dragon Ball Daima? La verdad, ayer me puse a ver el anime con unos amigos aquí y... ¿Qué les puedo decir? Este anime es goth. Este anime está muy, muy, extremadamente bueno. No tienen idea de lo bueno que está el anime, la verdad a mí me encantó. Me parece un anime fantástico lo poco que pasaron del anime, que en realidad, saben en los primeros capítulos nunca se ve mucho acerca del anime, pero creo yo que está bastante goth Tocaron temas en Dragon Ball que no se habían tocado antes, pero ¿saben qué? Por ahí corren rumores por ahí corren rumores, se los voy a dejar pues en la mesa, ¿no? Lo vamos a poner por sobre la mesita así, pa 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 Se dice que va a aparecer un personaje muy querido en todo el universo de Dragon Ball que salió en Dragon Ball GT y se dice que este personaje va a ser oficialmente canon yo ya sé quién es pero no les voy a decir ustedes saben o hagan sus conclusiones de quién es La verdad es que estuvo padrísimo tenía mucho tiempo que no vivía vamos a poner aquí yo creo aquí este mejor aquí tenía muchísimo tiempo que no vivía yo esa emoción de Dragon Ball de estar saben con unos amigos ahí viendo el anime y bueno pues ya desde hace mucho tiempo desde lo que fue Dragon Ball Super que ya no se veía Dragon Ball, ¿no? tenía muchísimo tiempo que no se veía Dragon Ball que ya no sabíamos nada de ello y bueno pues me parece que el anime no va a durar mucho creo que va a durar menos de un año pero algo que les puedo comentar es que esto se va a disfrutar muchísimo no sé muchísimas noticias de Dragon Ball se vienen también en el futuro que yo sepa también el juego de Dragon Ball Sparking dicen que está muy bueno yo no lo he comprado de hecho ahorita antes de irme a lo que tengo que hacer ahorita dejé descargando el juego en mi en mi máquina para jugarlo pero ¿qué les puedo decir? me da mucho gusto de volver a platicar con ustedes pues personalmente han pasado muchas cosas como pueden ver la gente cambia y pues nos hacemos más viejos pasan más años nos hacemos más viejos pero bueno pues seguimos aquí los que quieran estar son bienvenidos en este canal que la verdad ya no sé si al 100% voy a estar hablando siempre de anime pero yo creo que sí voy a platicar un poquito acerca de qué me pareció el anime de Dragon Ball todos los viernes porque eso es súper importante el anime está pasando en Japón los viernes a las 11.30 de la noche esto es un horario nocturno que normalmente siempre pasaban en animes para adultos ya no estaba pasando ya no va a pasar en la mañana como pasó con Dragon Ball Super se dice que eso también se debe a la censura que ya no va a tener tanta censura como fue hace mucho tiempo lo cual está genial porque eso quiere decir que estamos volviendo al 2008 a los momentos donde había sangre a los momentos donde ser fan de algo valía creo que ahora si es muy buen momento de ser fan de algo es ser fan de Dragon Ball y ser fan de la lucha libre en especial de la WWE que se está poniendo uff buenísima las novelas de ahí están wow que les digo entonces nada pues bienvenidos de vuelta un pequeño video muy muy corto pero de verdad espero que les guste a todos espero que a todos les llame la atención que podamos volver a estar de nuevo en cuenta platicando entre nosotros y poco a poco platicaré más cosas por el momento es todo mi opinión de Dragon Ball Super Daima la vuelvo a repetir esto es cine cine esto es cine caballeros estamos viviendo una época que ya no se veía desde hace mucho tiempo la animación que tiene Dragon Ball Daima está no te pases de lanza literalmente estás viendo una película así de buena animada está la película perdón el anime y se dice que todos los capítulos van a ser exactamente igual mi opinión yo creo que ellos lo trataron de animar de la misma manera siempre con esa calidad de animación pues en honor a Akira Toriyama que falleció y se dice que se juntaron los gods de las animaciones para poder hacer este anime de Dragon Ball o sea está cañón estamos viendo un suceso que no se vivía desde hace mucho tiempo de verdad que si estas son las animaciones que nos presentaron en el primer capítulo no quiero ni imaginar cómo van a estar las animaciones cuando estén los momentos de pelea cuando llegue el pique de la saga cuando se agarren a vergasos todos estoy muy emocionado de verdad y saben otra vez se vuelve a sentir esa necesidad de que lleguen los viernes todas las noches a las 11.30 de la noche comprar una buena pizza y estás echando tu pizzita viendo Dragon Ball la neta eso es algo que no sentía desde hace mucho tiempo y creo que eso va a unir muchísimas amistades si tienen amigos neta les recomiendo que los inviten a su casa a ver Dragon Ball la excusa viernes en la noche 11.30 bueno lo pueden hacer ustedes cualquier otro día pero saben que es lo más importante que dijeron que va a estar en simulcast o sea no va a tener que pasar una semana o un mes o 15 días para que ustedes también puedan disfrutar de Dragon Ball eso está súper chido la verdad a mí me encanta muchísimo que ya estén pensando en todos y que no haya una división como tal entre diferentes países obviamente y por ahí también sé que creo que lo van a empezar a doblar a Latino muy rápido o sea que ya no van a tardar tanto en doblar a Latino como pasó con Dragon Ball Super que creo que se tardaron como 5 o 6 años no como 3 años creo en doblarlo pero bueno ahorita creo que lo van a empezar a doblar más rápido pero aún así de todas maneras pues ya si no te gusta la voz de Masako Nozawa te jodiste porque la vas a tener que escuchar durante bastante tiempo y no sé me dio muchísima alegría volver a ver Dragon Ball así como volver a platicar con ustedes dejen su like dejen su comentario y les mando un saludo a todos bye bye